Quiero preguntarle también por lo que está pasando en Madrid, por esa guerra de bandas y por esa, digamos, esa violencia desatada que tenemos en las calles. Voy a leerle la siguiente noticia. Madrid es el Bronx. Dice, un tiroteo entre bandas latinas deja un chico de 15 años muerto. Señor Pediguero, estábamos, hace tiempo hemos hablado precisamente de las bandas latinas aquí, del desastre de gestión que está haciendo la delegación del gobierno, pero es que esto va a más. Cada día vemos incidentes, ahora ya tiroteos, que esto no se veía en Madrid. Se está convirtiendo la ciudad de Madrid gracias a no hacer nada por parte de la delegación del gobierno en un auténtico campo de batalla de las bandas de sudamericanos. Mire, Jesús Ángel, sabe usted que el fin de semana de febrero nos despertamos todos con ocho apuñalados a machetazos, con el resultado de dos muertos, que la señora delegada del gobierno de Madrid dijo que el lunes que no había que preocuparse por el incremento de bandas latinas, que no había que preocuparse por las agresiones de bandas latinas y que en dos días montó un operativo de casi mil policías para luchar contra la banda latinas y que ese mismo instante dijeron que no eran bandas latinas, eran bandas juveniles violentas, a pesar de que se rigen o se dirigen bajo las premisas de Dominican Don't Play y Trinitarios en este caso, que son los que están enfrentados mayormente en las calles de Madrid, pues vemos como la señora delegada del gobierno el otro día saca pecho diciendo que se han detenido casi mil setecientas personas pertenecientes a bandas latinas y que se ha identificado a más de ochenta y seis mil personas relacionadas con bandas latinas. Y dice que no es un problema, Jesús Ángel, es un problemón. Van siete muertos en Madrid y sí, y no vale el argumento de que es entre ellos, porque pueden afectar a cualquier persona. Y como usted dice, el otro día un chico de quince años en el cual fueron a por él, es decir, fueron a fusilarle, fueron a ejecutarle, porque según salieron del metro, le ejecutaron y se volvieron al metro otra vez. Por tanto, estamos diciendo, ya que es un gobierno tan feminista este en el cual nos dirige ahora mismo, que dirige la directriz del gobierno de España, del reino de España, perdón, pues vemos como son muy feministas. Cuando las niñas que entran a mandas latinas las obligan a grabarse haciendo felaciones y luego dárselas a los líderes para tenerlas agarradas para sí. Cuando vemos que tienen que pagar entre cinco y seis euros cada mes por mantenerse la banda latina. Cuando vemos que están cogiendo niños en 13 y 14 años que son inimputables según la ley del menor español y que vemos cómo no se modifican y cambia porque dicen que no hay que legislar en caliente. Sin embargo, han corrido para hacer, para cambiar el delito de sedición y han cambiado para hacer, para cambiar el delito de malversación de fondos. Eso es lo que tenemos y que nos indignemos nosotros, como yo, por ejemplo, como policía, que estoy en la calle trabajando el día a día y vemos lo que hay en el día a día en las calles de Madrid o de España, Jesús Ángel, vemos sin embargo cómo no se reconoce el problema. Y cuando un problema social se convierte en problema policial, Jesús Ángel, no han hecho bien su trabajo los políticos, trabajadores sociales, actores sociales o quien usted quiera nombrar. Pero desde luego, alguien tiene que atajar el problema de raíz, alguien tiene que hacer lo que tenga que hacer por quitarse la premisa o, como quieran decirlo, de racista, de xenófobo, por atacar a la gente, por atrajar ese problemón, porque, ya digo, van siete personas muertas por acciones de bandas latinas, ya digo, 1.700 detenidos por bandas latinas y, ya digo, 86.000 identificados relacionados con bandas latinas. Si no es un problema, no es un problema para la delgada del gobierno, que va a jadir si lo vea porque es lo más gordo que hay. Y una última pregunta para que se pueda marchar usted. ¿Habría que cambiar la ley del menor? ¿La ley del menor ampara a estas bandas latinas? Mire, Jesús Ángel, voy a poner el ejemplo que siempre pongo últimamente. Un chaval de 14 años hace un par de meses mató a su novia en el Reino Unido. Le piden 20 años de cárcel. En España, un chaval de 13 años sin cumplir los 14 no tendría ninguna pena. Y con 14 cumplidos tendría dos años de internamiento en un centro tutelado, que salen y entran cuando quieren, se escapan y vuelven cuando quieren. Por tanto, esa es la diferencia. Yo llevo mucho tiempo diciendo que la ley del menor, desde luego, hace un niño de 14 años, ahora mismo no tiene nada que ver con un niño de 14 años, hace 20 años. No lo quieren contemplar, no lo quieren ver y entender. Y desde luego esperemos que no se escape de las manos. Porque se están buscando niños. Y hablo, Jesús Ángel, que dos tercios de los componentes de banda latina son menores de 16 años. Dos tercios. Por tanto, fíjese usted qué problemón que hay. Y ahora mismo están buscando mano ejecutora, mano de obra barata, los líderes, con esos niños de menos de 14 años, para hacer acciones violentas, porque saben que son imputables y al final ellos tienen méritos para ascender en la banda. Ya digo que yo darle gracias a ustedes una vez más por dar voz a este problemón, que por desgracia el periodismo apesebrado en España no lo quiere contemplar y que simplemente saca, como el otro día, un niño asesinado, tiroteado por otros componentes de otra banda juvenil, que estaban sentados en un parque tranquilamente y así le matan. Otro 14 años en la calle Alcalá, perdón, en la calle Atocha, con la calle Compasión del Prado. Y así, tenemos que aguantar que maten a niños, a niños, asesinen a niños, porque no quieran contemplar el problema. Jesús Ángel, la líder menor tienen que cambiarla, no ahora con la banda latina, sino que tenían que haberla cambiado hace ya mucho tiempo. Lo diga quien lo diga.